el consejo avanzado de este golpe lo vamos a hacer exactamente igual pero en vez de sacarla por el fondo por los cuatro metros lo vamos a sacar por el lateral por los tres metros que para mi gusto es incluso un poquito más fácil que en el fondo porque hay que hacer menos fuerza aprende este truquito candelier y deja de ser novato y no olvides suscribirte